Ok, doki. Odio. Bien, no veo. Hola, Daniel. Linda noche, así como tú. Je, 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 je. Hace que me chive. El tema de hoy es platicar. Hola, Gamo. Es que respiro hondo y me duele. No sé por qué. De dónde eres. Soy Tamaulipas. A ver. Gracias, Santi, por los tap-taps. Los oídos se enamoran. Gracias. Estoy tratando de suscribirse a tu canal. Oh, gracias. Eso sería muy bonito. Tienes enfriamiento interno, me pasa a veces. Sí, yo creo que es porque o sea, yo creo que es porque dormí mal pero siento más el dolorcito cuando respiro. Yo creo que por el movimiento del músculo. No, no es el pecho, Lux. Es la espalda. Pero es que dormí mal y cuando me o sea, cuando me desperté me empezó a oler y no, o sea, me dolía con ciertos movimientos pero ahorita me estoy dando cuenta que cuando respiro me duele. Pero yo creo que es el movimiento del músculo no creo que sea de que el pulmón saben, porque es la espalda o sea, me duele la espalda literal. Este, yo tengo una prima que como sabe inglés y tiene solo unos pequeños siempre le piden ayuda. Es que en mi casa mis hermanas también hablan inglés y mi papá también. Hola, José. También me he pasado este dolor últimamente más en los brazos. Sí, es porque dormí mal. Prueba a colgarte los brazos por al menos 10 segundos. Es que de dónde me cuelgo. Oh, ¿qué es eso? ¡Ay, Diego! ¡Diego, no! Se ha desconstructado tu espalda. Hace rato me me acosté en el piso de que literal o sea, de que así nada más. Yo lo hago en las escaleras. Estírate y trárate la espalda. Es que no puedo. Yo me estiré y ya me acosté en el piso y todo. Y o sea, sí, o sea, acostarme en el piso sí se siente de que de que bien pero ayude el piso tipo ¡Yupi! ¡Yupi! Dena de la hermana está acostada va llegando de su primer día de uni y trabajo. Ya me siento en la familia. ¡Thank you, right choice! A mí como me gusta aprender inglés es la única gracias hermosa batería en la que salgo con bajas calificaciones. Pues te puede ayudar tipo escuchar canciones en inglés ver películas en inglés con subtítulos en inglés o sea, de que verlo completamente en inglés y ya. A mí de chiquita me encantaba de que literal escuchar una canción y escribir yo la letra de que en un cuaderno y así creo que lo practiqué más. Bueno, ya me quedo de miedo qué pasó con Sima. Ya no terminé. Iba bien. ¿Qué color es el labial? Es un gloss de elf. No dijiste y ya eres parte de... ¿Qué dije? ¿De qué? Hola, Darío. También me arreguen de gente que habla inglés. Bueno, sí, pero ponle que eso es de que... Siento que es... O sea, escuchar a alguien que lo hable así ya en la vida real de que... O sea, en sus daily bases puede ser un poco más complicado porque luego cada quien le cae su acento y luego slanks y cosas así. Pero en películas... Como que le vas agarrando la onda de que... A lo que dicen y con los subtítulos te ayuda bastante y luego ya escuchas a la gente hablar y como que agarras la pronunciación, ¿sabes? Entiendes más de lo que están hablando. Bueno, eso me servía a mí. No sé, ¿verdad? Cada quien es diferente. Pero... Sí. Que a veces la familia me siento más tranquila. Cuídense que me veo más guapo. Es que te acostumbras a las pronunciaciones justo. Hola, Santi. Ya llegó el Santi que no es soltero. Estoy aprendiendo en portugués y poco de francés. Qué padre en donde era internet. Bueno, Eduardo, gracias por los tap-taps. Este muchacho ya no es soltero. en efecto. ¿Tú por qué tipo de persona eres la que le gusta salir o la que le gusta estar en casa? 100% la que le gusta estar en casa. Me encanta salir de casa. O sea, huele que de vez en cuando sí quiero salir, pero mi batería social se acaba así. O sea, de verdad, me canso de que súper rápido. Hola, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, este... De que así al 100 dos horas y luego ya después es que ya. O sea, ya me harté. Aparte que creo que disfruto más el proceso de arreglarme y todo eso antes de salir, tipo, el pre-salida que ya la salida. O sea, no sé. Y me encanta estar en casa de que haciendo un nada, o sea, literal, o haciendo todo y nada. nada más me encanta estar aquí. Sí pasa, ¿eh? ¿Cómo estás? Tenía de platicar eso con... No me has contado, pero yo muy bien, gracias. A mí me gusta salir solo. Yo nunca, nunca he salido sola. Dicen que es bueno, pero nunca he salido sola. Así de que, ay, me voy al cine sola o de que, ay, me voy a tomar un café sola. No. Siento que a la gente le vale de que... O sea, no es por eso, pero no sé, me da como miedo. Al cine solo es lo mejor. Jamás lo he hecho. Alguien GPI. ¿Cuándo es el inglés lo traduces en tu mente o viene natural? No sé. Es lo que estaba pensándola otra vez. Fue un pensamiento de regadera. O sea, me estaba bañando y dije de que cuando hablo en inglés ¿lo traduzco inconscientemente? ¿O solamente lo sé? ¿Sabes? Y creo que lo sé porque, o sea, no lo traduzco. Es que creo que necesitaría estar en una conversación en inglés para poder pensarlo conscientemente, ¿saben? Porque no sé. No sé si lo traduzco o si mi cerebro ya lo capta porque es algo que sé y no necesito traducirlo, solamente está ahí. ¿Saben? Es muy padre, voy al cine solo a comer solo. ¿Y mi estrella es de cuatro meses o cinco? ¿Tu estrella? No sé. Oigan, ya puedo regalar, ya puedo regalar suscripciones. ¿Quién quiere una primera suscripción? Regálame una, no puedo, ya está suscrito. Me aparece de que... A ver, ¿quién me aparece? ¿Quién es candidato? Se alejan cositas. ¿Quién es candidato? A ver. Aparece... Víctor, José, NDO, Eliú, Lovely, Raya McQueen, Jake, Fernando, Ñigo, pero Ñigo está suscrito, ¿no? Héctor, Lux, Oswaldo y Husky. Son las únicas que les puedo regalar susciciones. Sí, sí, sí. Wonder who the word on in here is making shit. It was not, it was not someone from here, please don't say that here. It's, I already told them if they, like if they go against you, I need to take, I have to take their side. I thought we were okay now. Ah, cara, estoy incluido. ¿Ya vieron sus ojitos? ¿Qué onda, chiquiprincess? Hola. A ver, te regalo una...